¿Qué tal alumnos? Por aquí estamos, con Miss Brawler en el canal. Por cierto, lo recuerdo, canal de los sorteos, junto con ella, si te suscribes a los dos y nos dejas comentarios, ya estás participando. Es como muy sencillo, fácil para toda la familia. ¿Qué tal, Miss? Muy bien, mucha suerte a todos los que participáis en los sorteos. Bueno, vamos a hacer hoy un vídeo de Estamble Guys. Tengo por aquí el dispositivo móvil y pone el iPhone para... Hola, mira, ala, ¿qué tienes tú por ahí puesto? Un león. Un leónaco y un esqueleto verde. Leóncito, leóncito. ¿Cómo le cuida, León? ¿Cómo le cuida? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar tocando el Estamble Pass, iba a decir Brawl Pass. Tic, aquí está el toquecito. Porque tenemos mogollón de cosas sin reclamar y he pensado que antes de jugar una partida de estas locas donde Miss me revienta, pues vamos a tirar aquí ruletitas y cosas, ¿no? Juntos, a ver qué pasa. Me revienta, dice, si yo no soy tan buena, si soy mala, malísima jugando a Estamble. No la creáis, no la creáis. Es como el demonio, luego te hace así y te pasa por encima a los rodillos. Y que no. Exagerado. No quiero más. Vamos. Oye, mucha suerte con el lado de ti. ¡Oh, qué nervios! Que me toque algo bueno. Legendario, 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 legendario. Para, para, para. Casi. Chiara, un león, un león, un león. Mira, es muy bueno. Es que como mola. O sea, realmente me gusta. Chiara, o sea, es épico, epicardo. Mira, mira, un aspecto de estos, o una reacción, una expresión, el que hace flexiones. Mola, mola, mola. Mola, mola. ¿Por qué hay que hacer el deporte, gente? El deporte es muy sano y muy bueno. Beber mucha agua. Vida sana, eso es. Y comer lechuga. Venga, vamos a ver. Reclamamos un raro o mejor. Raro o mejor. Raro o mejor. Raro o mejor. No, 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 no. Dientes de tiburón. O sea, esos dientacos. Unas pisaditas que reclamamos. Y por último, pues tiramos aquí. Ah, vamos a tirar aquí el comuno mejor. Comuno mejor. Pero hay comunes que también molan mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, hay que reconocer que no solamente molan los topegameros, sino que... ¿El calendario? Inusual. ¿Qué nervios me está haciendo? Inusual. No le tengo. Beret Flip. Pues nada, tío. Ahí está. Bienvenido. Bienvenido al equipo. Vamos a por la ulti. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ruletita bolona. Unos legendario, por favor. Otro raro. Otro raro. Sí, raruno. Otro raruno. Bart Jaskier. Pues hola. ¿Qué tal estamos? Bienvenido, ¿no? De momento sí. De momento hasta aquí. Luego al final de la partida vemos si nos gastamos algo para tirar más ruletas o... Tienes ahí acumulado cositas buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Con eso te da para mucho. Nos lo pensamos. Voy a elegirme... ¿Cuál eliges? Pues fíjate. Voy a elegirme la abeja, ¿vale? Y no es una de estas que dices, es legendaria tal, pero no sé, a mí me mola. A mí me mola la abeja. Escucha, yo creo que la abeja en otro color. ¿Te parece si me pongo la abeja también? Sí, claro. Sí, 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 sí. Si somos el equipo... Animaciones, la voy a hacer que haga, yo qué sé, esto. La botereta, muy bien, me gusta la botereta. Oye, creo que yo también tengo esa animación. Y pisadas, las calaveras o el dinero, el jajajajaja, las estrellitas, el confeti. Vamos a decir que tiene dinero, yo qué sé. Por ejemplo, está muy bien. ¿Quién te dice a ti que a la abeja maya no le toca la lotería? Pues ya está, pues tiene mucho dinero y lo tira. O sea, no pasa nada. Voy a crear un grupo y te digo el código. Vale. Crear. Esto de los grupos de StumbleGuys es curioso porque a veces se mete gente random que aparece de repente como de la nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque a nosotros sí, ¿eh? 861... 861... 98... 98. Hay que reconocer que StumbleGuys aún da unos cuantos fallitos, ¿eh? Pero bueno, oye, a ver si lo mejoran. Mira, ya estamos juntitos. Le vamos a jugar en 3, 2, 1... ¡Dentro! ¡Wedip! La abejita. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Código de sala? Salir. Bueno, volvemos y... Hacer código. 7, 8, 2... 7, 8, 2... 7, 8, 2... 4, 7. 4, 7. ¡Qué locura, qué locura! ¡Vamos! ¡Cuánto petarreas, StumbleGuys! ¡Estamos juntitos! ¡Le damos cañita! ¡Vamos para adentro! ¡Ahora sí, abejita! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! ¿Cómo se mueve esta abeja? ¿Cómo se mueve de rápido? Es un pulito y tal. ¡Uy, que me salgo de pantalla! ¡Que me salgo de pantalla! ¡Que me salgo de pantalla! ¡Eres tan grande, profe, que te sales de la pantalla! ¡Que romande el profesor! ¡Grande profesor R! No tanto. ¡Huliendo gente! ¡Venga! ¡Contrincantes! A ver qué nos toca, ¿eh? Porque que nos toque una partida más fácil o más difícil, eso... ¡Bueno! ¡Spink go round! Intermedia, ¿no? Intermedia. Yo, yo me conformo, Miss, con pasar esta primera ronda, de verdad. Y luego verte ganar la copa. Y grabando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La copa no la corona. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que no soy capaz de poner media! ¡En la mía tampoco! Yo creo que es la abeja, la abeja que tiene ahí. ¿Sí? Eh, vale. No, no, que está volando, pero no hay manera. ¡Madre mía, está volando por todos los aires, Dios mío! Mira, me voy por abajo, o sea... ¡Hala! Mira qué protipo, he hecho el de volar por los aires. Vamos, el que te despeguen un revolcón.com, de los epicardos. Pero esto está siendo un poco caótico para mí, oye. ¡Uy, no! Me he caído justo antes de llegar a la meta, no pasa nada. ¡Venga, profe, venga, profe! ¿Cómo vamos? ¿Ha llegado alguien ya? Yo estoy esperando aquí a todo el mundo. ¿Sí? ¿Ha llegado ya? Sí. ¡Qué maravilloso! Iba a esperar y justamente... ¡Venga, Miss! Vamos, que te estoy viendo. ¡Ahí la segunda! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira qué monos! Esperando al resto de gente, vamos a contarles un chiste. Mirad, gente, estos son dos que van una moto y se caen del medio. ¡Qué chiste más malo, profe! No soy humorista, ¿vale? Bueno, pero eres muy gracioso. Soy ingeniero, somos de números. ¡Somos de números! Soy ingeniero gracioso, muy gracioso. Sí, sí, sí. Ronda terminada. ¡Nos vamos a la siguiente ronda! ¿Cómo se cae la gente? O sea, me encanta ver a la gente caerse. Es como un divino. Oye, he pasado la primera ronda. Mi reto está cubierto. Ahora ya, responsabilidad tuya pasa esta segunda. Pues estás complicadilla. Nunca me la he pasado, que lo sepas. Nunca, nunca, nunca. O sea, nunca me la he pasado esta. Vamos para allá. Creo que yo tampoco. Uy, 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 uy. Me he caído al agua. ¿Cómo va, Samis? Bien, creo, no sé. Mira, ahora no me he caído. ¡No, me he caído! ¡Qué pava! ¡Pero bueno, me he vuelto a caer yo sola! Lo que aquí he visto es un pro tip a mi Peke a Martin y voy a intentar hacerle. Pero... ¿Sí? Sí. Él va por aquí, pero... Hay que aprender mucho de los niños, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente. Unos cracks. Totalmente. ¡Ay, no, 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 no! ¡Hala! Me caí, pero mal caído. Pero, profe, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy en unos rodillos de pinchos que bajan así como... ¿Vale? Estoy en de las... ¡Eh, vale! Se me ha bugueado, Jopé. ¡No! Sí. Vale, estoy muy infastillado. Estoy en de las manitas. ¿Qué manitas? Jopé, las que te pegan puñetazos. Bueno, bueno. Ah, sí, vale, yo también. Estás delante mío, posiblemente. Aquí tienes que esperar a que pase la bola. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A qué viene otra? ¡Ay, Dios mío! Esto es nuevo para mí, ¿eh? Te lo vas a pasar, Miss. Venga, dale. ¡Ay, sí! Yo he llegado. Venga, 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 Miss. ¡No me lo creo la primera vez que me la paso, profe! Yo también, yo también llego. ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Toma! ¡Hemos llegado! ¡Qué bueno! ¡A la gran final! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Mira, este duende verde! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno! ¡Ya paso esta y fíjate qué revolcones me he llegado! ¡Ay! ¡Vamos a la final! ¡Toma ya! A ver si ganamos Corona o Miss o Profe, cualquiera. ¡Venga, venga, venga! Con que la gane una de los dos yo, ya. ¡Estamos contentos si nos lo ganamos uno de los dos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, el espacio exterior! Que sepas que esta me ha pasado como dos veces. Creo que la meta está en el centro, ¿vale? Porque en la previa yo me fijo y se ve un poquito lo azul. ¡Qué lista eres! ¡Esos pro tips! ¡Mira, mira, mira, qué guapo de aquí! ¡Mira, qué guapo de aquí! ¡Mira, qué guapo de aquí! Vale, vale, he empezado no mal, muy mal, ¿vale? ¡Venga, Profe! ¡Venga, mí, yo te apoyo de aquí, ¿vale? De verdad, he empezado muy mal, muy mal, malamente. No sabemos... No, me he girado... Yo voy el último, totalmente, pero bueno, con... Lo llevamos con elegancia. ¡Mira cómo es alto! Es que esto es como ingrávido, no hay gravedad, y es un mapa el distinto. Mira, aquí se atiende el doble salto, te la comes, es un poco el pro tip. Todo el mundo dice, venga, doble salto y tal, y no sé qué. Que sepáis que, bueno, que los anillos estos molan bastante, porque es como ir aquí en un turbo show, ¿vale? Me la paso, me la paso, me la paso de largo. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Ay, me caí por los anillos! ¡Ay! Me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho coger el cintito. ¡Hala! Yo me he pasado los anillos y, sin embargo, he vuelto al principio de los anillos. Me he vuelto a caer, me he vuelto a caer. No, yo me he vuelto a caer. No, no, no llego a los anillos, ¿eh? ¡Venga, profe! No, no. Complicado. Venga, que no llega nadie todavía, ¿eh? Ya, claro. Nada, nada. ¡Uy, no, me ha saltado ya, vieja! ¿Qué pasa? ¡Estamos aquí juntos! ¡Estamos juntos! ¡Vamos, Liz! ¡Hala! ¡Caímos eliminados juntos! ¡Qué pena! Oye, pues enhorabuena por ella. Yo creo que por aquí a ver si salimos, reclamamos la recompensa y por aquí vamos a dejar el vídeo, vamos a desconectar. Oye, que muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestros ánimos y a mí por pasarse por el canal. Vídeo entretenido. Hemos llegado a la final de Estamble, nos hemos abierto unas ruletas y haremos muchos más vídeos juntos, ¿sí o no? ¡Sí! Deja un like para que hagamos muchos más vídeos juntos. Quiero ver ese like. Síguenos por Instagram, TikTok, Twitter, Google, ¡sí! ¡Sí!